¡Suscríbete! No me vengas a decir que te gustan Que te gustan más los penes, ¿no? ¿Te parece que vayamos a casa a tomar algo? ¡Tres mil dólares que debes militar! ¡Tres mil dólares! ¡Vos sos un hijo de puta! ¡No tenés corazón, tengo mi orgullo! Que no tenés los huevos para ser quién sos Delante de tu hijo no podés ni ser padre Uno de estos días me voy a ir, me la voy a tomar A ver si se acuentan todo lo que hago Vos y mami se van a separar Pensá que nosotros no nos dimos cuenta que ni ha ganado Bueno, bueno ¡Gracias!